En la actualidad existen opiniones divididas respecto al tema paranormal, pero ¿qué hay de que todo fuera real y cierto? ¿Y si fuera así? ¿Y si existiera una delgada línea entre su mundo y el nuestro? El siguiente suceso se registró en Tucumán, en Argentina. Daniel y su esposa salieron a comprar una soda para cenar. Comieron y justo antes de irse a descansar, Bianca, su pequeña hija, salió a jugar unos minutos en la entrada de su casa. Sorpresivamente, asustada, entró a la casa y le dijo a Daniel, papá, hay una nena jugando afuera. El padre salió y no vio nada, pero decidió sentarse en el escalón de la entrada y vigilar a su pequeña mientras revisaba su celular. Justo en ese momento, captó algo aterrador. Vení. En el video, se puede apreciar a Bianca jugando, pero inmediatamente se escucha un grito, el cual asusta a la niña. Y acto seguido, se observa como una pequeña silueta se esconde detrás de un auto. Daniel afirma que el video no está editado y se muestra tal cual se filmó. Y es que es absolutamente raro que cerca de la una de la mañana haya niños jugando afuera. Te agradecería muchísimo, te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas este video, ya que así puedo seguir creando contenido para ti. Y recuerda como siempre que estás en la sección del miedo. Y agua. . .